Hola amigos, les hablamos en Evidente. ¿Quieres ese milagro? ¿Quieres ese deseo? ¿Quieres esa esperanza de vida? Este ritual es para ti. Este ritual es para el día 13 de mayo. Es el ritual de la Virgen de Fátima, es el ritual de la Virgen María, es el ritual de la Virgen Mística, es el ritual de la esperanza, de la fe y de tener lo que tanto deseas, que va a ser cumplido en menos de 13 días. Este ritual lo tienes que hacer con toda la fe. Es muy sencillo y fácil de hacer. Lo tienes que hacer concentrada, concentrado, visualizar claramente qué quieres en tu vida para ser feliz. Se puede hacer el día 11, 12 o 13 de mayo. Cualquier día de esos, el día 11, 12 o 13 de mayo, este ritual lo puedes hacer y te va a funcionar casi inmediatamente. ¿Qué necesitamos? Un incienso de canela, un incienso de mirra o de sándalo, una copa llena de agua, tres limones verdes, verdes, una veladora de la Virgen de Fátima, una veladora de la Virgen María, una veladora de mucha fe y va a ser cumplido casi inmediatamente tu petición. Un plato forrado de papel aluminio, una copa cristalina de vidrio, un tequila rono mezcal, perfume del pájaro macúa, perfume del que más uses tú, perfume de coco o de manzana, perfume atrayente o doble suerte rápida, canela en polvo, azúcar morena, diamantina dorado. Lo podemos hacer a las horas que nosotros deseamos. El día 11, el día 12 o el día 13 de mayo, que esos días van a ser claves para que tu milagro, tu esperanza de vida, eso que tanto esperas va a ser cumplido en menos de 13 días gracias a la Virgen de Fátima. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los tres limones verdes, verdes, así como los que tengo yo. Le vamos a poner perfume del pájaro macúa. Perfume del que más usemos nosotros. Perfume de coco o de manzana. Perfume atrayente o doble suerte rápida, que esto nos va a ayudar a tener más abundancia. Y estos tres limones nos lo vamos a pasar por todo el cuerpo, rezando un Padre Nuestro, un Ave María, pidiendo que la Virgen María, la Virgen de Fátima nos libere de todos los demonios, de todas las brujerías, de todas las alaciones, de todos los problemas que podemos tener alrededor de nosotros. Nos vamos a barrer tres veces, rezando un Padre Nuestro, un Ave María, tres veces seguidas y ya, nos limpiamos con los tres limones y van a ir adentro de la copa de agua. Esos tres limones se van a quedar allí durante 13 días. Se va a cambiar el agua todos los días. Te das el agua a la calle, vuelves a lavar los limones y los vuelves a poner durante 13 días. O sea, hasta el día 26, tiras los limones lejos de la casa, lavas bien el, este, la copa de vidrio y la guardas para otra velación. Pero esos tres limones nos va a ayudar a cortar todas las malas vibras. Ahora a la veladora también le vamos a poner perfume de coco o de manzana y perfume del que más usemos nosotros. Y la vamos a tomar con las dos manos, pidiendo realmente lo que tanto necesitamos. Y invocamos a la Virgen María, invocamos a la Virgen de Fátima, pedimos esa, ese gran deseo, esa promesa de nuestra vida, ese cambio que necesitamos para estar mejor y lo visualizamos totalmente. Dejamos la veladora, le vamos a poner canela a la vela y alrededor del plato. Le vamos a poner azúcar morena o blanca alrededor del plato y en la vela. Que esto nos va a traer completamente lo que estemos pidiendo. Un embarazo, un casamiento, los papeles de migración, ese trabajo que tanto necesitamos. Esa cura. Si estás enfermo de cáncer, si tienes un tumor, si tienes algún problema grave, va a ser curado casi inmediatamente. Le vamos a poner diamantina dorada alrededor. Y le vamos a poner otra vez todos los perfumes del pájaro macúa, perfume del que más usemos nosotros. Perfume de coco o de manzana y perfume atrayente. Y esto nos va a ayudar completamente a tener ese deseo, a pedir lo que tanto necesitamos. Visualizar a la Virgen de Fátima, a la Virgen María, a la Virgen mística que nos va a ayudar, nos va a abrazar y nos va a conceder eso que tanto deseamos. Vamos a poner tequila, rono, mezcal en la copa. Y vamos a prender primero el incienso. Se va a prender un incienso diario durante trece días. ¿Ok? Se prende primero el incienso. Se reza un Padre Nuestro, un Ave María. Y se apaga para que se le pique. Y se prende la veladora. La veladora tiene que estar prendida trece días. Es decir, si esta veladora te dura cuatro, cinco días o siete prendida, inmediatamente comprar otra igual y ponerla donde está esta veladora. Para que el ritual te dure trece días. Desde el día trece de la Virgen de Fátima hasta el día veintiséis de mayo. Y ese día ya se terminó el ritual, ya se terminó completamente todo lo que hicimos y va a ser concedido completamente el deseo. Ya está prendida la veladora, se toma con las dos manos, se visualiza la Virgen de Fátima o la Virgen María o la Virgen mística, se reza un Padre Nuestro y un Dios te salve María. Visualizamos completamente que queremos en nuestro futuro. Bien visualizado. Quiero tener este un hijo. Quiero tener un mejor trabajo. Quiero tener más abundancia. Quiero que se abran completamente las puertas de la estabilidad de mi vida. Quiero quitarme brujerías. Quiero quitarme salaciones y cosas negativas. Así sea, así sea, así será. Dejamos la veladora prendida. El tequila rono mezcal se va a quedar durante los trece días. El agua de los limones se tira completamente a la calle, el resumidero, se lava los limones, se vuelven a echar y se van a subir al siguiente día o el mismo día. Se empiezan a subir. Hasta el treciavo día se tiran los limones y se quita el agua. Y también trece días seguidos tiene que durar la veladora. Háganos con mucha fe, platíquenle a la gente que necesita el milagro que va a ser concedido. Los quiere con el alma monividente. Denle like y compartan.